Estados Unidos estima endurecer requisitos para viajes internacionales. Este noticiero de Diario Las Américas es patrocinado por Santos Medical Center. Regálate unas vacaciones de lujo en Curacao. Hoy es miércoles 1 de diciembre, noticiero en 90 segundos. El gobierno del presidente Joe Biden tomará medidas en los próximos días para endurecer los requerimientos de pruebas diagnosticadas para los viajeros internacionales que se dirigen hacia Estados Unidos, ya sea que estén vacunados o no en medio de la propagación de la nueva variante Omicron del coronavirus. Un estudiante de 15 años abrió fuego este martes en una escuela secundaria en una zona rural del estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos, matando a tres jóvenes antes de ser detenido. Otras ocho personas, incluido un docente, resultaron heridas. El tiroteo es el más mortífero en lo que va de año en una escuela, según Everytown for Gun Safety, un grupo que recopila este tipo de estadísticas. Un buque mercante con bandera de Bahamas de nombre Verguita rescató este martes en alta mar a 19 balceros cubanos, 15 hombres y 4 mujeres, a quienes los tripulantes atendieron y después entregaron a un barco de la Armada de México. En noviembre, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 248 personas, todos cubanos, y la cifra va en aumento. El presidente de Colombia, Iván Duque, lamentó este martes que Estados Unidos haya tomado la decisión de sacar de su lista de organizaciones terroristas extranjeras a la disuelta guerrilla de las FARC. No obstante, Duque expuso que la decisión no implica que las personas relacionadas con la guerrilla que tengan procesos judiciales abiertos vayan a estar exentos de responder ante ellos. La audiencia de Pablo Lyle, acusado por homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, fue postergada por sexta ocasión. El 31 de marzo de 2019, el actor golpeó a Juan Ricardo Hernández de forma tal que cuatro días después murió en un hospital. El próximo 3 de marzo de 2022 se dará fecha para la nueva audiencia. Si desean ampliar estas y otras noticias, visite diarolasamericas.com Regálate unas vacaciones de lujo en Curaçao. Este noticiero de Diario Las Américas es patrocinado por Santos Medical Center. Para el público más exigente que busca en la noticia, veracidad e inmediatez, Diario Las Américas estrena su aplicación DLA News. Descárguela totalmente gratis. Reciba en su teléfono móvil lo más importante del acontecer al alcance de un clic. Todo cuanto necesita saber está en Diario Las Américas. Una fuente seria con 68 años, hecho por hispanos para todos.